Se llegó el día en que tengo que hacerme las uñas nuevamente, llevo ya como un mes así ya con este diseño de San Valentín y ahora voy a pasar primero por una panadería a comprar unos bizcochitos y algún que otro dulcecito porque obviamente que Carlita me va a hacer las uñas y entonces yo siempre llevo algo de comer, de picar siempre estamos comiendo y pues nada, voy allá, voy por esa calle que si no me equivoco se llama Michelini si, estoy bien, esta es Michelini y voy a una panadería aquí que descubrí hace un tiempito y venden unos bizcochos muy ricos y venden donas y coquito y muchas cosas muy deliciosas y allá voy, aquí, ah miren, Bergali y Michelini panadería de Ode Tiago, no es promoción, solo es sugerencia aquí yo voy a la leche que me dijo Carlita que necesitaba y unos dulcecitos es demasiado dulce pero ya aquí voy a guardar para la casa oye, este es el estilado a lo mejor se le fue la mano echando y echando y yo estaba entretenida mirando el teléfono y cuando vengo a ver ya iba por tres bolsas y yo, no señora, no me eché tanto dulce ahora Carlita me está haciendo los pies con mi color preferido ay que feo se ven mis pies así pies grandes parezco con los dedos separados sí, eso es cómico y un peque por acá bien chiquitito a lo mejor un pocotito el peque es lo más lindo que hay en perros bueno miren, como es el día de la mujer van a venir los hombres y van a cocinar y van a fregar y todo yo puedo hacer una pregunta ¿qué? tú grabaste, como Eva te expliqué tú tenías que grabar antes ya era que secarla ay no en serio se los vídeos, mi amor sí, grave ya grababa más cosas, ¿verdad? sí, grave después la gente se nos queja con razón de que los vídeos duran 20 minutos aquí es media hora obligado es un programa de televisión que dura media hora está en show es la aventura de las 7 y media bueno, a las 3 de la tarde no, de las 5 para los uruguayos las 5 para los uruguayos, argentinos, brasileños pero a las 3 de la tarde para Miami, Cuba la gente que quiere Miami, Cuba, La Habana ajá bueno, Cuba y La Habana la gente que ve no, 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 no bueno, sí, Cuba, ¿verdad? bueno, especificé La Habana porque la gente la usa y tú me entiendes, pero... aquí mira, estaba haciendo unos papelitos para hacer un río sorteo un arreglo de uruguay sorteado sorteado ya me voy a quitar esto ay, yo no quiero que me lo quiten Carlita me dijo que me iba a quitar las uñas entonces las iba a guardar de recuerdo y me iba a poner otra es que está muy lindo y te esmeras esta cantidad haciendo de eso te pasaste por el día de la mujer hicimos un pica que hay aquí y yo editando miniatura ¿cuántas donas? y eso queda para el postre también, también lo que las donas sí eran 4 nada más listo mira dale escribe y como voy a ver el día de la mujer ella se está arreglando y a mí me tocó cocinar aquí también almuerzo y comida yo espero que por lo menos enfregado nos libremos hermanito ¿qué tú crees? yo frío, yo frío ¿tú frías? sí que bueno seré por aquí tenemos ya la comidita esto es una pechuga de pollo a la Carla que esto es con boniato frito y con cebolla y unos condimentos ahí ya tú sabes con gría a la Carla también pero hechos por mí todo esto son recetas de Carlitas elaboradas por mí ¿me entiendes? recreadas por el máquina tú sabes bajo instrucciones entonces esto es lo que hay que probar y es lo que vamos a comer hoy ¿ya terminaste Machi? ya se acabó lo que se daba ven ven a ver 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 le enseño como queda la obra de arte ahí venga la obra de arte maestra ay dios mío cuidado ya la artista ahora estamos acá esperando a unos amigos del canal uuuh ya están abajo ya ya voy 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 dimelo hermano Estoy abajo Frank. Dale perfecto brother ahora bajamos. Dale hermano. Justo comenzaba a grabarles esta parte y llegaron nuestros colegas. Fíjate ya estamos aquí en el carro. Justo estabamos hablando hermano que íbamos para tu casa y entonces me llamaste. ¿Has asado hoy? ¿Qué más? No, ahora vamos a ir a la carnecería. Vamos a elegir algo rico. Alguna pamplona. Seguramente hay pizza. Creo que queda una pizza en casa. Oye, me estacó el día de la candela. Es el día de la mujer de la pizza. Que se nota que estuvimos haciendo ejercicio. Bueno, no sé cuánto rato hiciste ejercicio porque yo te vine a buscar casi que enseguida. Media hora, media horita diaria. Es que está bien, nosotros tenemos que hacerlo también. No, lo sé. Con estos días, con estos calores preciosos para hacer ejercicio. Estamos tratando de eliminar el azúcar de la dieta, ¿ves? Bueno, Natali toma con el dulcolante O, con el cliente. Si, por ejemplo, si compramos coca, que no sea... Cero. Que sea, que sea cero o light que no tiene nada de azúcar. La tapa negra es cero azúcar. Esa o la light que no tiene nada, 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 nada. Vieron, vinimos al clave. Este es el clave. El clave. El clave, mira. Y está ahí. Lo de Nacho. Y si yo, me pidió el video ayer recién. Yo no lo veo nunca, dice. Ahora vamos a ir al clave. Sí, eh. Es el señor mayor Nacho. No, pero es un señor. Somos amigos hace muchos años. Ay. Ay, Dios. Mira esto, me quedé aquí con la... Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, yo también soy un señor mayor. Ay. Pasamos al clave. Aquí en el clave hay cosas que... A ver, Pepita. Ay, Dios. Mira, coge la cámara. Coge la cámara, porque hay gente que dice que yo tengo el control de este canal. A ver. Y que yo a ti no te... No te doy protagonismo. El macho opresor. El macho opresor que te oprime y que te tiene a ti oprimida. Si ellos supieran que yo, el de la casa, escogí el Fair Food. Que soy el que friega. Y el que cocina. Pero que tú limpias, organizas, lavas, tiendes la ropa. Pero bueno, vamos a tener que grabarte a ti haciendo eso, porque si no, nunca. No es fácil. Tú me dejaste tirado, pero eso no me dejaste tirado. Eso va. Yo no te he tirado que te viajaste. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Te va bien? Sí. Bien. Bien. Muchas gracias por la publicidad. Un placer. Vamos. ¿Eh? El clave. Aquí fue cuando nos saludaron el otro día las dos muchachas. Sí, sí, sí. Claudia y la otra. Todos los marinos de fruta aquí, Dios mío. Sí. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Esto para el tequila no tiene desperdicio. Con uno de esos, tú lo picas un día, por lo menos. Con uno te tomo una botella. Mira qué grande está. Un placer. Un placer. El parriero. El parriero. ¿A dónde? Aquí, ¿no? Ah, sí. Cada vez que vas dando vueltas. No sé... Ah, porque iba a pasar Ali y por eso hice la vuelta. hola vamos a entrar aquí a este supermercado que es la primera vez que vamos a ir hermanito para cruzar vamos anda por ahí ya yo tengo hambre pero si ya vas a comer ibas a comer a sábado eso es pensamiento de bordo eso es pensamiento de bordo ahí estábamos aquí debatiendo para hacer ceviche queremos hacer ceviche y queríamos que ustedes nos dejaran recetas aquí en los comentarios más adelante lo voy a estar dejando en la nueva dinámica aparte de la carne esto es pamplona de pollo es como un arrollado de pollo o sea puedes comprarlo así que es entero es un pollo entero deshuesado que lo rellenas con tamón con queso no tiene nada de hueso se deshuesa todo y si no compras más chiquitas así que se cocinan más rápido porque se llevan mucho rato de balasar vamos a comer la pamplonita no comemos templones no hay 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 es que es el chile de mi chile es tan bueno es tan bueno es que no está muy lejos de la casa es súper lejos 30 euros mira fácilmente eso en cuba hubiese costado 80 mlc que serían 80 dólares no me guarda es carne de seco me guarda me guarda me guarda hay que coger botellas con alí cuando venga si mira los pollo esos que grandes si déjame ver si me está lleno y te diré mira como es mi ronazo y esto que lo quieres no lo sé pero suena apetitoso no lo sé yo creo que es pollo pollo relleno mira como hay hígado gordo como que se sentí a ver 77 pesos es una material de la muzarela arriba y luego ya ahí que son un metro verdad no sé no sé medio metro mira aquí como hay dulces vamos a buscar las frutillas que eso es para lo que vinimos para acá atrás frutillas es que quiero comprar las frutillas para después comprar la nutella y comerme machi mira esto la perdición mira esto que cosa más rica dios mio de estos son los que hay que venden a los cumpleaños y eso los que hemos comido mira el que hay de Carla ay si lleno de detergente ay si que lástima tu ay no pero después no los comimos las frutillas no sé yo vine aquí buscando frutillas no hay no hay a como esta huevo aquí no hay no hay no hay no hay en la baile completa pero ya estos 195 huevos y son 15 para comprarla el doble serían 400 pesos más o menos ese vídeo tengo que hacerlo sí o sí sí mira si se veas que grande y tan grande aquí mismo este es utilizarlo si ustedes van a la casa los posuelos que tenemos bueno los tuppers son de helado reutilizable porque los posuelos que están muy caros no sé nos perdimos mira hago así y se me ve la papada no 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 está acabando ella no es fácil compramos heladito para llevar algo verdad porque va de año y para yo salvarme porque ya que tú no me dejas comer helado porque dice que estoy gorda eso es una adicción que ya tiene al azúcar esa es la peor adicción que hay comer azúcar en serio vamos a encender ahí si no podemos bueno si vamos a poder tenemos toda la noche en algún momento lo vamos a perder que viene ahí va cogiendo fuerza eso mira mira voy a guardar una pizza ay dios mira la pizza bueno esa pizza es mitad y mitad ¿verdad? si y mitad para el lavador tú estás gordo tú no puedes comer nada no 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 pero es la que tiene vicio de comer azúcar y eso hoy acá el tema de la gordura no corre jajaja en esta casa no jajaja ahí se va encendiendo eso arrancamos el lunes como todos los que dicen el lunes ¿verdad? ya no hacemos la dieta ya que pasa no ya nosotros arrancamos mira si vamos y trajiste 2 litros de helado mira muestra para que vea la gente como yo no estoy gorda mira me sale hasta las costillas tú puedes respirar también se vale respirar eh se vale respirar eh se vale respirar eh ya estoy respirando jajaja que maldad parece mentira que más amor está prendido ¿eh? ¿ya prendió? uff que técnica mira una técnica está limpiando un poco el pollo no no compraste carne ahí mi hermano para darle comida a la mitad de la habana jajaja ojalá pudiera comer toda la mitad de la habana ay mi madre con gusto con gusto con gusto esto es un molito de pollo un molito de pollo si vamos a tener hoy pollito por acá chorizo hay pamplona son de pollo pamplona estas son rellenas ay mi madre mira para esto eso tiene una pinta que por favor adentro están rellenas condimentadas con el jamón queso todo adentro esto ay dios mío jajaja jajaja y 6 chorizos 6 chorizos nada más eh si y la pizza que Claudia la pizza que es de mi amiga Claudia ay dios mío candela eso me la encargó mi amiga Claudia que no quiero tener problemas jajajaja fue lo primero que me dijo cuando subió al auto hay pizza no? jajajaja que buena que buena tuve suerte porque daba una pizza mira la luna donde? que luna? esa wow bueno con esta cámara no la podemos tomar bien pero vean esa lucecita ahí es la luna hay que buscarnos una cámara de esa profesional de fotos y tal para poder tomar este tipo de fotos mira esta magnífica yo voy con el asado tu te estas perdiendo todo lo que hay aquí no oi? mira mira Ali esta cocinando toda la carne que le dio por la libreta este mes jajajaja en un solo asado todo? dos paquetes de chorizo para mí mañana hacemos café con leche y seguimos tomando esto jajajaja comiendo chorizo picado ahí así ahhh mira ahhh 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 esto lo probamos por primera vez en casa de de Rafa eh si no 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 eso con chorizo no 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 lo vi lo vi Rafa ha enojado también unas mieles ahí que si para que no sepa mieles dar una miel es algo bueno algo muy bueno un tip un tip bueno osea decirte oye mira tienes que hacer las pizzas con esto un ejemplo no? si eso es una miel ya una miel es una cosa buena que te jajajaja jajajaja y esta carne que cosa es? ay 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 eso es la tira de asado que todos comimos la miel la que comimos la otra vez que le llamamos banderita ay dios la banderita ay dios la banderita es asado ya jajajaja porque es finito jajajaja mira para que ay 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 hermano no se nos va a venir todo el mundo jajajajaja jajajajaja ay 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 hermano miren vamos a preparar la pizza para mi amiga jajajaja jaja que fue lo primero que me recorre ay mira si hay chimichurri por aquí ah esto va a ponerle el murito de pollo ahora eso tiene bueno los que saben que cosas es chimichurri ya después comer chorizo, chorizo con eso, puede comer asado con eso, con todo va, eso está brutal hermano, eso tiene un olor que para qué explicarte, madre mía, estoy grabándoles un video, las personas que están viendo este video ahora en YouTube se pone blanco porque es el flash, y pues nada, señores nos invitaron a comer, nosotros nos ven cara de gordo, nos invitaron a comer nuestros amigos de acá, y vamos allá a hacer la engordación ahora mismo, mira esto pipita, mira para acá, sírveme por favor, le tengo que servir yo de madre, por favor, mira esto, mira eso, mira eso, ya me tienen que dar otro pedazo de pan porque cada vez se comió el mío, mentira, ay Frank, a ti no te da pena, con lo gordo que tú estás, para estar pidiendo más pan, no me vas a hablar, ahí está, mira para acá, ahí está, mira para acá, es que el pan ya le pusiste, es rico, es un pedazo de nadie, ay que rico Nati, por Dios, es que este queso es una advergación, queso provolone con pan, que rico, una delicia, si me viera mi tío, me dice que me voy a poner como una bola, es que el queso provolone es, ya de por sí este pan está, bueno y es que buenos son los panes que le dan a esta gente por la bodega, aparte del pan con queso provolone, nos hicieron ya una pizza, es la única pizza que había, y yo estoy súper contenta porque había tenido un hambre, mmm, que rico, esa pizza me encanta, mmm, y la salsa que le hace Nati, ay que rico, mira, 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 200 personas me van a decir lo de la salsa, pero le he hecho poquitica, ¿tú vas a joder con todo eso? Mira, él se aprovecha de la situación, a mí me sirvió un poco porque yo pedí poco, ¿poquito? ¿eso es poco, gordo? ¿poquito? Ah, me dice gordo incluso, no, tú me dices gordo a mí, mira, mira, mira su cantidad, mira esta carnita por acá, ese es el asado, que es la carne de la vaca, exactamente, eso está, va aprendiendo, mira este chorizo, relleno de queso cheddar, por favor la vida, este es otro chorizo más, que está más consistente, y mira el pollo, es granjas el pollo, donde se dan los mejores pollo, bueno, ayer el día, la noche, la noche, estuvo buena, miramos como a las 4 y media de la mañana, 4 y media de la mañana, ando muela ahí con nuestros amigos, las personas que limpian las calles, estaban ya yéndose para el trabajo, y nosotros regresando, así mismo, la gente que limpia aquí la ciudad, estaba ya empezando a trabajar, y nosotros, a esa hora llegando a la casa, dime tú, bueno, hoy lo que toca es comer comida, recalentar, no la que hicieron, Natalie y Alice, sino la que nosotros teníamos aquí, preparada ya, que bueno, como todo fue así imprevisto, fuimos, y dejamos la comida aquí cocinar, hoy, bueno, como dice Claudia, ya no hay que cocinar, pero hay que trabajar aquí, que no te puedes imaginar, oíste, mira, ahorita Claudia se va a poner a ejerlar toda la casa, a organizarla, porque esto está virado al revés, como quien dice, toda la semana trabajando, entonces no hemos podido, ni tan siquiera, casi que ni limpiar acá, y a mí me toca, limpiar la grasera, nuevamente, un espectáculo aquello, por lo pronto, estamos haciendo una paradita, para almorzar, estábamos aquí estudiando, un poco de cosas, y eso, bueno, cosas que nosotros estudiamos, y calentándose la comidita, hace un calor de mil demonios, pero, hay que limpiar la grasera, vean como está eso, no sé si ustedes recuerdan, que era esto, yo lo limpie, hace como, mira para aquello, es que ahí la grasa, bueno, está hecho para eso, para que la grasa se acumule ahí, y luego tú la odes, Dios mío, un mes y medio, eso es que volverlo a limpiar, bueno, la vez anterior, me regañaron, de que no me ponía guantes, así que, Claudia compró unos guantes, el cubo de la limpieza, y ahora cojo un pozuelo, de los viejos que tenga yo por ahí, ay, 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 se cae esto, se me iba a caer la tabla, para allá abajo, y entonces, manos a la obra, carpincho, ahorita hacían, 40 grados de temperatura, ahorita hacían 40 grados de sensación térmica, cuéntame algo, vamos para allá, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá, esto tiene una peste, que menos mal que ustedes, no pueden oler, Dios mío, ahora el amor de Dios, ahora el amor de Dios, no, y es el punto de edad, que no puede, ya, tener la cabeza ahí, viste, horrible, es posible, ¿está en un tapabocas? no, al final el tapabocas, no me van a quitar más eso, me disculpen que ande sin camisa, 40 grados de sensación térmica, nosotros compramos esto, Florex, dice aquí, que es limpia grasa, graseras y cañerías, entonces, ya nosotros teníamos de esto, pero de bolita, esto es líquido, en esta ocasión, el formato de esto, es líquido, el otro era bolita, o sea, esta variación líquido, el otro era sólido, yo se lo voy a echar aquí, luego le voy a tirar el agua hirviendo, ok, echó un poco ahí, es transparente, ya te digo, la otra vez, por poco me quemo con la bolita, porque, había que tirársela, primero la dara a ser, y luego echar agua, yo la bolita se le tirá el agua, y tenía el cardero en la mano, aquella cosa, empezó a soltar burbujas, por igual, así yo, jajaja, pero poco, chicos, Tu sabes como el agua, mira que es un vapor hermoso viste Pero no puedes abrir porque le da el sol al refrigerador Gracias ¡Suscríbete! 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 no sé cosas que vienen aquí en Uruguay y pues nada miren como quedo el video miren super blanquito de todas formas les voy a volver a enseñar como es que yo les hago eso lo pongo en todos lados y ahora lo pongo un poquito de fabuloso muy bien ya está ahí se me fue la mano y ahí también ay Dios, se me está yendo la mano con todo ya está, ya está y bueno, espérense que ahora tengo que abrir esto aquí y así es como yo limpio el daño aquí todavía no lo voy a limpiar porque por ahí es por donde botó el agua sucia después de limpiar el piso ya está acá limpio la despeja también está limpio la bañadera también la lavé y nada, organizar estas cositas que van aquí arriba pero hay que esperar que se seque así que baño limpiecillo solo falta secar el piso y bueno, empezar a limpiar toda la casa no sé si ustedes les faltan igual que a mí que yo limpio dejo todo súper 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 limpiecito cuando termino de limpiar allá va Fran o a querer fregar o a querer cocinar y embarrar el piso o a querer orinar después que yo limpio el baño mujeres déjenme aquí en los comentarios si a ustedes les pasa igual con sus esposos, maridos, novios, amantes querido, acompañante sobrino, perro con lo que sea déjenme abajo si los hombres qué injusta es la vida los hombres son antojados ven que uno está limpiando miren esto miren mi brillo esto es sudor ven que uno está limpiando que se mata dejando el piso limpio entonces vienen con las paticas y marcan todo el piso después quieren ir a hacer pipi después que tú limpiaste todo ya era eso era el berro del video de hoy y déjenme saber en los comentarios si Fran es el único cabezón que hace eso o todos los hombres lo hacen bueno, van a cocinar tú para no tener yoga en social sí mucho, sin calentar nada más a comer anda déjenme saber ahí abajo qué piensan ustedes de esto ¿ahora qué cosa? espera, espera, espera espera, espera, espera espera esto fue lo que acabé de decir yo no he hecho nada, loco yo me pate de la silla levanta la mano las dos manos levanta machi, yo protestando pero machi, ¿qué hice yo? vieron lo que yo digo Asiri, mira acabé de limpiar la cocina él no me pudo pedir eso antes de yo empezar a limpiar la cocina después dice que ya estoy gorda y mira, se ha comido el paquete entero este y a mí nada más me dio una galletita dame una ahí porque no puede ser después tú tienes la cara tan dura de decirme a mi gorda ay, qué cara tan fea parece un pez o una jirotea wow son tres o cuatro verdes que me voy a comer guanajófilo y bueno hasta aquí el videíto del día de hoy pero les voy a enseñar cómo me quedó la casa rapidito miren yo había limpiado todo eso mira cómo brilla mira cómo brilla la meseta el piso pues ya me voy a apagar aquí desde la vaca ya recogí todo y ya limpié todo también pues está súper clean y pues nada la silla donde me voy a poner a editar este video así que si les gustó no olviden darle un like suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que subimos un video así que un besito los espero bueno los esperamos en el próximo video chao